Vamos a otro choque, nunca faltan los conductores imprudentes que sienten que manejan solos. Mire este accidente que fue grabado por cámaras del C5, ocurrió en Naucal para el Estado de México sobre Periférico y Paseo de Chegaray. Resulta que es la sexta ocasión que sucede en ese mismo punto en los últimos seis meses. El conductor de la camioneta roja intenta tomar la desviación desde el segundo carril y termina impactando a otro vehículo que también quería salir por esta misma aguja de salida. Y todavía se baja, muy enojado para reclamarle, más adelante se observa cómo se detienen los dos automovilistas. Imprudente el del carril de baja velocidad.